Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy estamos haciendo un trabajo de retiro. Vamos a retirar a una persona del lado de mi clienta que me ha pedido que le retire a una mala vecina, a una mala mujer que se ha metido y le ha causado problemas a su hija con encontronazos y demás. Hoy vamos a poner a esta muñeca con negro destructor, vamos a ponerle con tierra de cementerio, vamos a poner con nuestra mezcla, la ponemos en muñeca roja, pero le vamos a poner un cuento negro destructor para que se voltee en negro y todas las personas se le corran de su camino. Que todas las personas en cuestiones de amistad, de amor y todo, se le vayan corriendo del camino por mala persona. Este trabajo es muy típico cuando son vecinas, cuando son primas, compañeras de trabajo, esto se utiliza mucho para alejarle el entorno de la persona. Hemos tenido aquí el nombre completo de la persona, no lo voy a mostrar, pero le escribimos aquí, retiro el nombre y la fecha de nacimiento donde está acá, que se le pone la fecha de nacimiento. Se le ha fumado los tabacos a la muñeca junto con la foto y el nombre completo, vamos a ponerle por completo la foto que quiero tener aquí para que ustedes la miren, no la miren, perdón. Este tipo de problemas siempre es muy, muy, muy frustrante para lo que es la familia, porque siempre van a estar encontrándose, y si son vecinas de puerta en puerta y se juntan más de una vecina entrometida ahí, entonces imagínense cómo se hace la convivencia dentro de un hogar. Entonces hoy vamos a ayudarle a mi clienta, ella es una clienta de Nueva York que trabaja mucho conmigo, muy agradecida siempre, porque para los problemas que ella tenga siempre me busca y siempre le voy a agradecer mucho el cariño que me tiene, muy agradecida. Ahora hacemos este rollito, luego ponemos el decreto que va a ir en esta hoja, van a ir nueve veces el nombre de la persona con su fecha de nacimiento, vamos a ir poniendo, porque son nueve peticiones que se le ha hecho a nuestro muerto, utilizamos nuestro pentagrama, en la cual todo esto ya se pacta y se le pide y qué es lo que se escribe en la petición, qué es lo que estamos pidiendo que le pase a esta mujer, qué estamos pidiendo, qué estamos deseando, no porque estamos levantándonos a hacerle mal a alguien, si no es porque esa persona ya se lo merece, porque ya se ha metido con lo que más queremos, que es con nuestros hijos. Entonces cuando una persona empieza a meterse ya con lo que más queremos, ahí sí entonces las madres se vuelven unas fieras y no le importan las consecuencias de nada. Aquí vamos a poner el cerdo, la sangre de cerdo, pero antes de abrirlo, porque como esto es una bomba, vamos a estar poniendo muchos limones. Vamos a ver cómo le hacemos aquí, porque aquí hemos puesto, espérenme y déjeme pasarlo, un segundo. Tenía que pasarlo a este frasco, donde aquí vamos a poner lo que son picantes para que ella se pelee con todo esto que le hemos pedido aquí. Entonces aquí van las vecinas escritas, vecina X, que la están apoyando a ella. Ponemos limones, ponemos vinagre, ponemos leche, ponemos cáscara de huevo, vamos a poner el negro destructor, aceite del retiro, para retirar a esta persona del entorno de mi clienta. Como ya tenemos todo esto aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Destapar la bomba y poner todos los ingredientes aquí adentro. Pero como ya les digo que esto es una bomba, entonces trato de hacerlo por pedazos. Ahí metemos lo que es la foto. Vamos a meter nuestra tierra de cementerio con negro destructor. Vamos a ir poniendo tan de malas que se traba esto. Si oliera rico está bien, pero todo va para causar problemas a estas personas. Este es es como un trabajo que voy a hacer para un retiro de matrimonio para retirar al marido de la casa. Algo así parecido, pero este es más peligroso porque este va con sangre de cerdo. Entonces, la sangre de cerdo ya está muy mal estado. Ahora sí cerramos para que no se nos salga nada. Absolutamente nada. Y aquí vamos a preparar la velación de ella. Como ella no es una buena persona, vamos a ir haciéndole un cruce de caminos, ¿verdad? pero con velaciones. Vamos a ponerle cerebros negros en las cuales ya se había trabajado los cerebros y este está la finalización de la velación. pero cuando se finaliza la velación entonces ese frasco tiene que ir al cementerio. Esto sí lo vamos a poner en el cementerio. sean buenas vecinas, sean buenas amigas para que no les manden hacer este tipo de trabajo. Vamos a enfermar la mente de esta persona y que tenga corajes con las demás para que se busque problemas ella solita. me dio alergia pica pica esto si alguien se atreve a abrir esto le va a caer todo el mal que se ha decretado dentro de este trabajo. Vamos a velar y así que se termine este después van dos más dos más y dos más y uno aquí arriba porque es con la que vamos a a ver si para que vean así queda la velación entonces esto va a terminarse la velación ponemos dos más y dos más y dos más hasta que sean nueve cuando ya hemos completado la novena entonces ya este frasco como quien dice está listo ya está acabado para que esta persona empiece a sentir los estragos y se calme ya de una vez y para siempre que deje a la hija de mi clienta completamente tranquila y no se meta más con ella así que estos trabajos se hacen para retiro de amigos para retiro de compañeros para retiro de vecinas para retirar al amante del marido para retirar a la suegra para enfermar esto es son trabajos de destrucción que hay más como ustedes saben que se toca el cerdo y como ha estado el cerdo podrido es muchísimo más fuerte el trabajo y muchísimo más dañino entonces si no le hace daño por un lado le hace daño pero el otro pero que le va a hacer daño le va a hacer daño completamente a esta muchachita que se cree la última coca cola del desierto ¿verdad? dice mi suegra ay estoy con mi suegra tengo a mi suegra en la boca mía porque será la he mencionado ya en otros videos igual bueno aquí en adelante pues nada es esperar la velación y como está este frasco ahí bien cerradito no hay ningún olor puede permanecer hasta que se terminen las velaciones así que si estás en un caso como como este entonces puedes buscarme al 203 509 0813 y yo con muchísimo gusto le estaré haciendo este trabajo los muchachos le dan la información y si quieren oír mi voz dígale a doña Ana que me deje un audio con la voz de ella y me llamo fulana de tal entonces así yo le estaré dejando un audio para que ustedes sepan que están trabajando con la señora Ana del mundo de la magia y sus rituales en Estados Unidos 203 509 0813 que tengan muy pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!